¡Acción! Bueno, no, entonces lo voy a dar para hacer un pequeño recuerdo de esta obra de teatro que fue muy, muy emotiva ya por el año 1960. En el equipo del cura Parro Codo, que teníamos dos patrones, teníamos la patrona y la patrona, o sea que el 10 de agosto y el 7 de octubre dábamos teatro. Teníamos un conjunto de teatro que se llamaba Candileja, que éramos. Diez, seguro, después se agregaban algunos, otros se iban, pero la cantidad más o menos de 10 personas y vivimos en Chabá, en San José de Quina, en Antron, en las escuelas de campo. Y acá mi hijo quiere que yo le recuerde de El Tacionón de los Barrientos, que fue una de las más fuertes, donde yo hacía el papel de villano. Me encantaba. Yo te, como esa novela de Abel Santacruz era, eran todas campestres, eran novelas de estancia, donde estaba el muchachito, el cómico, estaba el cómico, que era el que barría, limpiaba, pero el que hacía la parte del cómico. Y yo era el hijo del dueño de este anciano. Me llamaba Leoncio. Y había dicen esto, que yo estaba detrás de la chica, que se llamaba Hortensia. Y a ella le gustaba al otro, al peón del poestero, al hijo del poestero, que era el pobre. Pero yo lo quería conquistar con mi riqueza, con mi plata, y no había caso. Entonces hay una escena muy linda, que digo yo en un lugar, no recuerdo más como venía, pero le hice más o menos así, decía que cuando un barrientos tiene ganas de bailar, baila. Porque para ser, hay que ser barrientos. Entonces toda la gente era el silbido. Pero la escena más linda que hubo, fue la escena que cuando nos encontramos cuerpo a cuerpo, faca en mano, con el muchachito y yo. Y nos jugamos por Hortensia. Y empezamos en escena, y salimos detrás de las bambalinas, y ahí estaba, estaba, y se sintió un quejido. Y entro yo de escena. Así riéndome. La gente, ¡uh! Hicieron, creyeron que el que había muerto era el primer actor. Y la gorra de ella, un personaje, me había puesto una esponja con pintura roja. Y yo camisa blanca, bombacha, y empecé a apretarla despacito. Y empezó la mancha de sangre en mi pecho. Y la gente empezó, viste. Y Hortensia estaba ahí, entonces ella me mira y se me va. Y yo la empecé a llamar. ¡Hortensia! 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 Y caí de rodillas. Y me fui de frente y caí. Y se baja el telón. Y sinceramente creía que me había muerto. ¿No me podía levantar? C realized con gratis. Y sin ninguna vez nos mandamos. ¡Gracias!